Muy bien mis amores, pues entonces voy a empezar usando un primer como siempre y este va a ser de Bare Minerals y se llama Primetime Lo que me gusta de este es que tiene color lo cual hace que el color de tu cara sea más neutral y más completo entonces pues me lo voy a poner en toda la cara y regresamos Muy bien mis niñas, una vez que ya nos hayamos puesto nuestros primers vamos a seguir con los ojos hoy voy a estar usando esta paleta de BH Cosmetics y se llama Galaxy Shave esta paleta tiene 18 colores y son baked para que vean más o menos como son me encantan todos los colores espero hacerles tutoriales con todos ellos si les gustaría ver algo en específico, con un color en específico, déjenme saber y yo encantadas se los hago voy a empezar usando mi brocha de defumir entonces voy a usar este color aquí, color bronce y nos lo vamos a poner por todo el cuenca muy bien y ahora con otra brochita voy a estar usando una más pequeña así, bien pequeña voy a usar la paleta de Urban Decay y voy a usar este colorcito acá que es un verde olivo y me lo voy a poner en el pálpado bajo por todo el pálpado ok, y ahora vamos a regresar a la paleta de BH Cosmetics y voy a usar una brocha bien gordita y angular así y voy a usar este color de acá que viene siendo como un carmelita como un color café más oscuro y este no lo vamos a poner en el pálpado al final del pálpado y con la brochita ya de defumir vamos a volver a tomar el color bronce con el que empezamos y vamos a defumir estos colores que nos hemos puesto muy bien y vamos a regresar a la paleta de Urban Decay y me voy a volver a poner ese verde solo para retocar muy bien y con la brochita de defumir vamos a defumir ahí un poquito vamos a tomar un pañerito con el que nos quitamos el maquillaje y nos vamos a hacer una línea recta muy bien y ahora vamos a seguir con la línea del ojo y vamos a usar bueno yo voy a usar este de LA Girl muy bien mis niñas una vez que te hayas hecho ya tu línea de los ojos pues vamos a procedir con la cara ok voy a usar este de L'Oreal como siempre y no voy a usar mucho porque la porque el primer ya puso un poco de color en la cara entonces eso nos ayuda muchísimo otra cosa que creo que no les había mencionado el primer es protector solar 30 lo cual es muy bueno para la cara nosotros siempre queremos pues ayudar a la cara lo mejor posible ¿verdad? así que ese es muy bueno lo súper recomiendo muy bien y ya una vez que te hayas puesto la base yo me voy a poner un poco de corrector y yo me lo pongo debajo de los ojos el corrector me va a servir también para hacer las iluminaciones de la cara así que no solo para quitarme las ojeras un poco en la frente en el mandito muy bien y ahora con una brocha te lo vas a yo voy a usar una así con seguridad un poco Muy bien, una vez que ya te hayas puesto el corrector Vamos a ponernos el contorno Para el contorno voy a estar usando este de Nex Y voy a usar la crema primero y después voy a usar un bronceador para sellarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para sellar la iluminación lo vamos a sellar todo con polvo Para sellar la iluminación voy a estar usando este de Bare Minerals Y para sellar el contorno voy a estar usando mi bronceador Y este es de Clinique Muy bien ahora vamos a volver a tomar nuestra paleta de Urban Decay Aquí donde tomamos el color verde Y con la misma brochita que es pequeña Nos vamos a poner aquí abajo Solo hasta llegar al medio Y con la misma brocha vamos a ir a la paleta de BH Cosmetics Y vamos a tomar este marroncito que fue el que usamos Más oscuro Y nos lo vamos a poner solo en la jefe ¡Gracias! 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 Vamos a tomar la paleta de BH Cosmetics Y voy a usar una brocha y la voy a mojar con un sellado de maquillaje Este es de MAC Y voy a tomar este color verdecito, clarito, bien chulo Y me lo voy a poner al inicio de mi ojito bello Me lo voy a poner en el lágrima Y me lo voy a poner en el lágrima Muy bien mis amores Entonces así es como termina mi look Espero que les haya gustado Que hayan aprendido muchísimo Y bueno, espero sus comentarios Que me salgan Y muchos, muchos likes Las quiero mucho a mis niñas Les mando muchos besotes Y cuídense mucho ¡Nahí! ¡Nahí! ¡Gracias!